¿Qué tal? Soy la maestra Laura Gassos y a continuación les voy a compartir una guía de cómo seleccionar un artículo de investigación que aplica el diseño de experimentos en su método utilizando las bases de datos electrónicas. Para este ejercicio vamos a trabajar con el Google Académico. Bien, lo primero que tenemos que hacer es tener un listado de palabras clave. Vamos a revisar las que ya les he recomendado. Aquí tenemos el listado de palabras clave que se ha compartido en sus archivos de trabajo para que ustedes puedan tenerlo a la mano. Este listado se ha hecho y ustedes pueden hacer el propio teniendo precisamente el conocimiento de palabras importantes que son las que nos van a ayudar en la búsqueda. Estas palabras, por ejemplo, tienen que ver con la primera columna con los modelos matemáticos como diseño factorial, diseño multifactorial, diseños 2x2, diseños de superficie de respuesta, etc. O sea, son palabras que generalmente aparecen en los artículos y que nos van a ayudar precisamente a obtener artículos con más prontitud, en menos tiempo. Estas son muy importantes. Las palabras como tukey, duncan, lsd, que cuando tenemos diseños de un factor, de dos factores, siempre se aplican. Algunas de estas siempre se aplican y nos va a ayudar. Más que el investigador redactar el nombre del modelo, muchas veces lo que ponen es que utilizaron el análisis de la varianza, que ya son las pruebas estadísticas y estas son otras pruebas estadísticas. Por lo general son las que escriben. Y por otro lado, pues tenemos las palabras clave que tienen que ver ya con las disciplinas biológicas, ya sea biotecnología, ya sea alimentos. Y pues podemos tener varias, por ejemplo, podemos tener nombres científicos de los organismos que están en estudio, que pueden ser organismos animales, vegetales, microbianos, etc. Y podemos tener también nombres de métodos de conservación de alimentos, donde también se incluyen, obviamente, los nuevos métodos de biotecnología. Tenemos nombres de ingredientes, tenemos nombres de variables de un proceso, de etapas de un proceso. Y también tenemos estos ejemplos de variables de un proceso, como el poder tener diferentes valores de pH, de concentración, temperatura, velocidad, tiempo. Estas podrían ser variedades genéticas, etc. Entonces vamos a combinar algunas de estas y ustedes, bueno, pueden decir, a ver, yo quiero saber qué se hace ya en tal organismo, que sería la mejor la unidad experimental y pueden hacer también sus combinaciones. Esto que está aquí, pues es una sugerencia de cómo empezar. Necesitamos trabajar con palabras clave. Otra de las estrategias que vamos a aplicar para eficientar las búsquedas es la aplicación de los llamados operadores boleanos. Los invito a buscar tutoriales de cómo aplicarse en Google o en YouTube. Entonces es muy interesante poder llevar los operadores boleanos que se aplican en conjuntos, en las matemáticas, para hacer búsquedas en las bases de datos electrónicas. Nosotros vamos a estar trabajando con este operador boleano, que es el AND. Y este lo que hace es que nos da los resultados que contienen todos los términos o palabras clave que nosotros vamos a utilizar. Estos son los otros dos operadores boleanos, el OR, que es un operador de unión. Tú pones las dos palabras claves y entonces te va a dar, al menos con uno de los términos, te va a dar todos los artículos o todos los documentos que contengan la palabra clave que tú estás aplicando, uno o el otro. Y en este caso, en el NOT, pues lo que va a hacer es excluir la palabra que tú le pongas, la va a excluir de los artículos o documentos que tú estés buscando. Entonces, en resumen, este primero operador boleano, que es el AND, las dos palabras clave que tú pones, las dos van a aparecer en el mismo documento. Cuando utilices el OR, solamente una de las palabras claves va a aparecer en el documento. Es una palabra o la otra. Y cuando es el NOT, la excluye. Entonces, te invito a aplicar también este conocimiento muy práctico que nos hace eficientar el tiempo y en muy pocos minutos podemos obtener los artículos que estamos buscando y no invertir demasiado, demasiado tiempo en la computadora para un documento y una tarea tan fácil de hacer. Muy bien, manos a la obra. Vamos a hacer un ejemplo donde voy a utilizar un ingrediente que obtienen los biotecnólogos, la inulina, y esa inulina la están utilizando los de tecnología en alimentos para sustituir algunos otros ingredientes en las formulaciones, por ejemplo, de donas, de muffins, para hacer alimentos más saludables. Alimentos, en el caso de la inulina, es un prebiótico. Entonces, se tienen que probar. Y estaría yo poniendo dos palabras clave. El ingrediente que es inulina y las donas, que es la unidad experimental. Y bueno, el ingrediente inulina sería una variable independiente. Y luego voy a poner, en este caso, una prueba estadística para asegurar. Bueno, la voy a poner en inglés. Anova. Este, todo está en inglés. Para asegurar un documento, rápidamente le doy enter. Y bueno, tenemos aquí, este, ya unos artículos. Ahora, acá voy a buscar que estén aquí disponibles en PDF. Entonces, ahorita hay muchos artículos. Son 312. Entonces, este, aquí lo que voy a hacer, por ejemplo, aquí hay uno que dice que tiene que ver con la calidad sensorial y fisicoquímica. En este caso, de muffins, que tienen esteviana o inulina. Y están reemplazando el azúcar. Pudiésemos ver este, por ejemplo, para ver qué es lo que contiene. Aquí hay otro que tiene que ver con carbohidratos bioactivos y fibras dietarias. Y así podemos encontrar varios. Ahora bien, me voy a ir a los más nuevos. Vamos a ver qué hay, por ejemplo, aquí le voy a dar desde el 2020, que es lo más nuevo. Hay 22 documentos. Están estos disponibles. Entonces, por ejemplo, acá está este del efecto de fructanos de agave. Y como aquí en el Ipsom estamos trabajando el agave, pues sería interesante para nosotros ver qué es lo que están haciendo. Ya con los fructanos de agave, también con inulina y con el almidón. Aquí sí tiene que ver sobre aspectos del síndrome metabólico en la salud. Tiene que ver con en ratas. Lo están probando en ratas. Vamos a ver este que es muy nuevo. Voy a entrar por aquí. Y bueno, entonces este es un documento que está libre, está disponible. Y tiene una licencia posiblemente de Creative Commons. Sí, aquí está. No comercial, porque la podemos ver. Y entonces, fíjense, este documento, bueno, pues ya voy a revisar primero, que sea un artículo de investigación que tenga introducción, métodos, resultados y discusión, ¿verdad? Que son los componentes de un artículo de investigación. Entonces, efectivamente, acá estoy viendo, por ejemplo, el resumen. Estoy viendo la introducción, que es el número uno. Y es de ACS Publication, que es un editorial muy importante. Y luego, el número dos. Fíjense, el número dos no es el método. Número dos se pasa directamente a resultados y discusión. Qué interesante, como están cambiando las cosas también en los artículos, en las editoriales. Por eso siempre hay que estar revisando, hay que estar viendo qué pasa, ¿no? Cuáles son las tendencias. Y, pues, ¿dónde está el método? Porque nos interesa el método. Entonces, vamos viendo si hay un siguiente punto. Acá están las conclusiones. Oh, my God. Las conclusiones número tres. Y número cuatro, la sección experimental. Fíjense cómo han mandado hasta el final la sección experimental. Y, bueno, necesitamos ver si tiene las referencias. Ah, por acá deben de estar. Acá están algunas referencias que también ya tienen un formato diferente. Es información de los autores y las referencias. Acá están las referencias. Bueno, sí es un artículo de investigación. No está organizado como tradicionalmente lo han puesto. Pero eso no importa porque todo cambia, ¿no? Entonces, hay que ver las tendencias. Entonces, este es un artículo que se puede elegir. Ahora, en la introducción, más adelante les voy a dar instrucciones de cómo se va a obtener la información del problema de investigación. Porque no viene directo ahí. Ustedes van a leer, van a entender el problema y lo van a escribir. Lo van a escribir con forma de pregunta. Entonces, vamos a irnos hasta el método para revisar que siempre al... Pues, yo, por lo general, al final del método viene el diseño experimental, aunque tampoco es de ley, no es regla de oro. Puede venir desde el principio. Pero, pues, vamos a ver dónde está la parte experimental. Esta parte experimental, volviendo aquí, dice pruebas de polisacáridos. Voy revisando modelo animal. Entonces, voy revisando dónde está, qué diga, este análisis estadístico. Entonces, estas son las técnicas o las pruebas que ellos fueron aplicando. No las tengo que ver todas, pero asistológicas. Lo que quiero ver es esta parte. Miren, acá está. Diseño experimental y análisis estadístico. Entonces, este es un artículo que sí nos sirve para el fin de, precisamente, poder entender cómo se aplican los modelos matemáticos del diseño experimental y análisis estadístico para lo que es los análisis experimentales biológicos. Entonces, acá tenemos que dice que usaron un diseño completamente al azar. Este es el nombre del diseño experimental, que también se llama de un solo factor. Y dice que son seis tratamientos. Y acá dice cuáles son los tratamientos. Y luego, entonces, dice que también utilizaron el SAS, que es uno de los softwares, es el nombre o las siglas de uno de los softwares estadísticos que se utilizan. Utilizaron la versión 9.2 y nos dan dónde está hecha esta versión. Y también nos dicen que utilizaron la prueba de normalidad, que hicieron el análisis de la varianza, y la prueba de rango múltiple de Tukey. Entonces, este... Y también nos dicen por acá que usaron un nivel de significancia de 0.05. Entonces, toda esta información es muy interesante y en revistas como esta, de esta calidad de ACS, son muy exigentes para que aparezca toda esta información por parte de los autores. Entonces, como ven, pudimos encontrar un artículo para poder hacer luego el análisis. Entonces, por lo pronto, este es un ejercicio. Hay que seguir haciendo ejercicios para encontrar los artículos. Los que están en inglés son los de mayor calidad. Ustedes pueden encontrar artículos en español y van a ver que no tienen esta parte de la calidad de lo que es el diseño experimental y el análisis estadístico tan detallado como lo exigen este tipo de revistas como ACS. Bueno, espero que hasta aquí puedan tener una primera guía de cómo seleccionar, cómo buscar y seleccionar artículos de investigación que están aplicando un diseño de experimentos en su método experimental. ¿Ok? Continuamos y a sus órdenes para asesorías.